¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en la tienda de Sam's en Polanco y te voy a mostrar novedades y descuentos como siempre. Vamos a iniciar viendo estas galleteras. Hay cuatro modelos, está el pino, el reno, un casca, nueces y Santa Claus. Tienen una capacidad de 200 miligramos. No te muevas de tu lugar y comenzamos con este hermoso recorrido. Después de decorar tu sala están estos hermosos muñecos de peluche. Está Santa Claus y hay cuatro piezas diferentes. Aquí te las voy a mostrar. Vamos a seguir viendo. Espero que disfrutes este recorrido conmigo, ya que están llegando novedades en las tiendas y también se están vendiendo súper bien. Llegó esta catrina decorativa. Es para Día de Muertos y también está pintada a mano. Aquí te la voy a mostrar y te voy a mostrar como siempre su precio. Aquí está este pirata que es para el exterior de tu casa. Tiene luz LED y mide aproximadamente 76 centímetros. Llegó para la cocina esta panera. Está hermosa. Me gustó mucho la combinación. La agarradera es de bambú y además tiene muy buen tamaño. Llegó este set con 12 vasos en forma de una lata. Están padrísimos y se ven muchísimo en los videos. Se han hecho virales rápidamente. A regresar estos contenedores. Vienen dos en el paquete y tienen su tapa y su cuchara. Tienen muy buen tamaño también. Y me gusta que vengan en este color blanco con la tapa de bambú. La verdad es que están muy lindos y te sirven para el azúcar, el café, el chocolate, lo que tú quieras poner en ellos. Va a estar perfecto. Aquí te muestro ahora su precio. Voy a mostrarte este set que tiene 12 piezas. Los bowls tienen sus tapas y también vienen cucharas medidoras. La verdad es que está muy padre y es muy buena la marca. Muestro el precio. Vas a tener un ahorro de 300 pesos. Este sartén que es hundido y tiene una medida de 32 centímetros. Viene con su tapa también. Encontrar en la tienda también este juego de sartenes de la marca Tramotina. Y tienen una medida de 20 centímetros y de 24 centímetros. Encontrarás este juego de sartenes que son de la marca Tefal con una medida de 20 centímetros y 28 centímetros. Te quiero mostrar este sartén que es hondo y tiene su tapa y tiene una medida de 30 centímetros. Descuento de 527 pesos vas a encontrar esta hermosa licuadora que es de excelente marca. La vas a encontrar en dos colores, en color rojo y en color negro, tritura hielo y tiene un vaso adicional y además es silenciosa. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Te la recomiendo porque yo la tengo. Vale la pena que la compres. Aquí te la muestro y vamos a seguir viendo. La marca Ninja también se hace presente con los descuentos. Aquí está la licuadora que está padrísima y también tiene un procesador de alimentos y tiene también este vaso para que te hagas un juguito muy saludable. Te voy a mostrar la caja para que tú veas lo que trae este paquete. Aquí estoy viendo otra licuadora de la marca Ninja. Esta licuadora tiene un descuento de 500 pesos. El horno tiene un descuento de 4,400 pesos. La verdad es que vale muchísimo la pena el precio que tiene ahorita. Te lo voy a mostrar. Recuerda que esta sucursal está en Polanco, pero tú puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio o incluso puedes entrar a la página de Sam's. Este horno tiene un descuento de 500 pesos. Este horno tiene un descuento de 2,000 pesos. Aquí te lo voy a mostrar. Es de una excelente marca y me gusta hacerte estos recorridos en donde hay muchísimos descuentos en la tienda porque es el mejor momento para hacer nuestras compras y poder ahorrar dinero. La marca Koblenz nos trae este paquete que son tres piezas y tiene descuento. Es un horno, un exprimidor de jugos y una cafetera. Vamos a verlos. La verdad es que vale mucho la pena para dar un lindo regalo o incluso para tenerlo en casita. Estoy viendo esta olla multifuncional de la marca Tefal. Son 10 en 1. Está padrísima. Yo creo que esta olla ha de hacer maravillas. Te la muestro. Si tú ya la compraste, por favor comparte con nosotras qué tal sale. Nos gustaría saber porque se ve muy bien y yo creo que ahorraríamos muchísimo tiempo en la cocina. Catefal también nos trae un combo de cocina que contiene cinco piezas. Aquí está la cafetera, tiene los vasos. Te voy a mostrar qué más tiene este hermoso combo. La verdad es que vale mucho la pena. Viene la freidora de aire acompañada también de una licuadora. No. Viene la freidora de aire. Viene la freidora de aire. Arriba de aire. Cafetera también tiene descuento, te la muestro si te interesa, ya sabes que está aquí en la tienda de Sam's en Polanco un precio de 1.999 pesos vas a encontrar esta hermosa cafetera que es de cápsulas y me encantó la presentación, aquí te la muestro y te voy a mostrar más modelos de cafeteras acá Austin nos trae esta cafetera programable que tiene una capacidad de 8 tazas y además incluye un termo aquí vamos a ver otra cafetera ya que tiene un descuento de 700 pesos queda un precio bastante accesible y también incluye un termo para que lo puedas llevar contigo a donde quieras este sartén eléctrico es muy práctico además de que lo puedes llevar contigo a donde quieras marca tefal con descuento tiene esta hermosa freidora de aire que tiene una capacidad de 7.5 litros y además es de acero inoxidable aquí vamos a ver esta máquina de raspados en color rojo está perfecta para que te puedas reunir con los amigos o con la familia y disfrutar de un rico raspado de diferentes sabores y 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